Hola, mi nombre es Steve y soy un empresario internacional. Buena parte de mi trabajo consiste en escribir e-mails, decenas de ellos. Algunas veces escribo a clientes en la otra punta del mundo, en diferentes lenguas en las que no soy fluido. ¡Oh, Dios! Cometo tantos errores que me entra dolor de cabeza. Empecé usando traductores online, pero estos no podían corregir los errores gramaticales básicos que estaba cometiendo. Así que pedí ayuda a familia y amigos. Todos estaban demasiado ocupados y tardaban demasiado. Yo buscaba una solución rápida. Y entonces la encontré. Se llama e-Ángel. Con tan solo un clic, mi e-mail es enviado directamente a un profesional en línea. Mi e-mail ángel. ¿Cómo funciona? Te preguntarás. Con la extensión del e-mail solo necesitas hacer clic en el botón de e-Ángel. Tu e-mail será enviado a tu propio e-Ángel personal. El e-Ángel se asegurará personalmente de que tus e-mails sean profesionales al tiempo que corregirá tu ortografía, gramática, puntuación y el uso apropiado de las palabras. Y todo en un montón de lenguas distintas. Una vez corregido, el e-mail será enviado directamente al destinatario previsto. Como extra, tu e-Ángel también te enviará de vuelta el mensaje corregido, para que puedas aprender de tus errores. Si no quieres usar la extensión del e-mail, basta con que mandes el mensaje directamente a fix.e-angel.me. En e-Ángel, mis e-mails siguen siendo 100% confidenciales. ¿Es como ir al médico? E-Ángel ha cambiado mi vida totalmente y estoy seguro de que también cambiará la tuya. Únete a mí y empieza gratuitamente en e-Ángel.me. E-Ángel, e-mails hechos fácilmente. E-Ángel, e-mails hechos fácilmente. ¡Gracias! Gracias por ver el video.